Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy la verdad no sabía bien qué video filmar, dije, mmm, quiero tener un video arriba el lunes, pero no sabía muy bien qué hacer y hace un montón, me puse a pensar que hace un montón, meses y meses y meses, no sé, ¿cuándo fue la última vez que hice un video de, eh, prepárate conmigo, alístate conmigo, como le quieran decir? Hoy hace un montón, o sea, creo que el último que hice seguramente fue en inglés y en español hace, no me acuerdo realmente cuándo fue el último video. Así que me pareció buena idea filmar un video así hoy, así que bueno, les voy a contar. La parte de los ojos me lo voy a hacer en cámara y después lo que es la base y todo eso, voy a pausar la cámara un poquitito y eso lo voy a hacer fuera de cámara, así no sé si está a largo el video, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar. Este fin de semana largo acá en Estados Unidos es Memorial Day Weekend y es cuando se recuerda a todos los soldados caídos así en la guerra, en guerras y esas cosas. Así que, bueno, vamos a empezar. Ok, voy a empezar, me voy a poner un poco de Daily Monsterizer, o sea, crema mectante diaria y tengo este estampo de Unique. No, no, no llegué a comprar el full size, pero tengo este estampo que lo quiero usar porque si no se me va a poner feo. Así que bueno, vamos a empezar. Y también está bueno un poco charlar en este video. Siento que hace un montón, de verdad un montón que no hago este tipo de videos, menos en español. Así que me doy cuenta igual que mis videos de todo lo que sea maquillaje y eso no tienen tantas vistas como otros videos. Me estoy dando cuenta de eso. Y les quiero contar que yo siento que también, a ver, no sé cómo les puedo explicar. Vamos a hablar del tema de maternidad. Como ustedes saben, hace un par de meses, dos meses y medio fui mamá por primera vez. Y les cuento que me ha cambiado la vida. Lucas me ha cambiado la vida. Pero a lo que voy es que así como me doy cuenta que mis videos de maquillaje, belleza y esas cosas no tienen muchas vistas, se ve. También yo al tener muchísimo menos tiempo libre, ahora que Lucas está en casa, yo también casi no miro... O sea, no les voy a mentirar. De vez en cuando sí me gusta ver algún video sobre cosas de belleza, maquillaje y esas cosas. Pero al tener tan poco tiempo libre, siento que soy mucho más cuidadosa con qué videos me pongo a ver en mi tiempo libre. Cuando tengo un tiempo de ver videos de YouTube, que no es muy seguido últimamente, es como que elijo muy bien. Antes tenía todo el tiempo del mundo y me pasaba viendo videos de maquillaje. Así es como empecé, así es como me metí en el tema de YouTube. Cómo quise empezar a hacer videos y ahora les cuento, gente, que las cosas han cambiado muchísimo. Pero bueno, vamos a seguir. Ok, me voy a poner el primer, que es este Fix & Perfect Pro de Rimmel, que es el que siempre uso. Y voy a tratar de dejar los links en la parte de abajo de todos los productos que estoy mencionando. O sea, voy a mencionar los productos y si tengo algún link para pasarles donde lo pueden comprar, lo voy a agregar también. Así que bueno, me voy a agregar... Ahora me acabo de dar cuenta que me iba a pasar estas toallitas de ELF, que es para sacarse el brillo de la cara, pero eso lo tenía que hacer al principio, antes de empezar. Y no me di cuenta, así que bueno, ya fue. Pero sí, no les contaba que es increíble cómo cambia la vida cuando un otro me ve a la casa. Yo sabía, tenía idea de que las cosas sí me van a cambiar, pero... ¿Vieron cómo es? Hasta que uno no lo vive en persona, no sabe realmente cómo es, ¿no? Así que bueno. A ver, vamos a empezar. Primer para los ojos. Este de Urban Decay. Que, Dios mío, uso este primer desde hace, no sé, años. Años. Pero me encanta. Me encanta, es simple. Esto es de cuando podía ir a Sephora a comprarme maquillaje caro. Ahora las cosas han cambiado mucho, chicos. Mucho, mucho, mucho. Ya... Ya no es así. No es así. El otro día pensaba, digo, mirá cuando tenía toda la plata para mí, para gastármela en mí, en mí, en mí, en mí. Y ahora es todo Lucas, 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 Lucas. Porque es así, es... Para los que son mamás, seguro me van a entender. Y más cuando uno, bueno, si uno tiene mucho dinero, entonces claro, tiene dinero para gastar en el bebé y para gastar en uno mismo y todo eso. Pero cuando la plata está media ajustada, hay que pensar muy bien en qué gastarla. Entonces, él es mi prioridad ahora. Entonces yo no puedo ir a comprarme maquillajes caros a Sephora y no comprarle las cosas que Lucas necesita. O sea, no se puede. Entonces, las cosas cambian, gente. Las cosas cambian. Ok, y para los ojos, creo que, no sé si el año pasado filmé este tipo de video. Me parece que sí, para Memorial Day. No me acuerdo si fue para Memorial Day o para el 4 de julio. Y usé así como colores patrióticos, digamos. Pero este año, no sé, quiero hacer algo distinto para no hacer siempre lo mismo. Y seguramente deje algún maquillaje un poco más patriótico, digamos, para el 4 de julio. Pero hoy quiero usar esta palette de Wet n Wild, que me encanta. Y hace no mucho usé estos colores de acá. Estos colores de acá. Y hoy voy a usar estos de acá, para hacer algo distinto. Que son como los marrones, así. Está muy lindo, queda bien con todo. Así que bueno, vamos a empezar. Como saben, estas palettes le dicen... Cada sombra dice dónde lo deberían aplicar. Pero por supuesto, ustedes pueden cambiarlo como más les guste. Pero bueno, vamos a empezar con el Eyelid. A ver, a ver, a ver. Y voy a usar este cepillito, este cepillito. Este pincel. O cepillo. Como le quieran decir. Y voy a usar este color que dice Eyelid. Que es este, así como bronce, digamos. Muy lindo. Como un bronce dorado. Muy lindo. Color. Y voy a aplicar eso en el párpado. A ver, espero que me puedan ver. Voy a tener que hacer zoom. A pesar de que no me gusta porque muestra todas mis imperfecciones. Pero bueno. Es lo que hay. Uy, qué lindo. Me encanta. Sí, es como un dorado cobrizo. Cobrizo. Me gusta mucho. Así que bueno. Este video va a quedar medio larguito seguramente. No lo voy a editar mucho. Pero como les dije, por eso no quiero hacer todo, todo el maquillaje sin cámara. Porque si no, no voy a terminar más. Como pueden apreciar, tengo unas ojeras terribles. Porque esa es otra cosa que ha cambiado. Las horas que duermo a la noche. Oh my god. Creo que eso es uno de los cambios más grandes. O el que más me cuesta adaptarme. Es el tema de no dormir varias horas de corrido a la noche, digamos. O sea, eso es algo que extraño. Si hay algo que extraño, creo, antes de ser mamá. Es poder dormir toda la noche. Se extraña. Pero bueno. Mira, ni siquiera me puse esto. Bueno, me lo voy a poner también cuando me haga la parte de la base y todo eso. Así que bueno. Próximo. Vamos a usar este color. Este color así marroncito acá. Café. Para el crease, que es para acá, para esta parte de acá. No sé cómo se dice en español. Y para eso voy a usar este cepillito así. Creo que le llaman angle brush. Una cosa así, no sé. Pero bueno. Sí, creo que dormir toda la noche, eso fue, ese es el cambio, uno de los cambios más grandes en mi opinión. Y que al menos para mí cuesta, digamos, adaptarse, ¿no? Pero no queda otra. No queda otra. Uno, por otro lado, el cuerpo parece que se acostumbra a funcionar con menos horas de sueño. O... Parece que me falta un poquito más de sombra en este lado, ¿no? A ver. Sí, me parece que este me quedó medio más claro. Ahí está. Pero bueno, eso sí, es lo que hay. ¿Cómo se dice? Así que ahora sí. Me voy a poner... Esta otra. Otra cosa, el otro día cuando estaba filmando el video ese de las carteras de Michael Kors que tengo para vender. Esa es otra cosa que ahora casi no uso. A no ser que sea... A veces hasta cuando salgo sola. A veces cuando Lucas queda acá en casa con el papá. Igual. Aún así, a veces salgo con la diaper bag, con la pañalera, como le dirían en Argentina. No sé, ya va a ser costumbre. Además no me gusta andar sacando la billetera de la pañalera a la otra cartera. Y después me guardo y me... ¿Qué pasa si me olvido de la billetera o algo así? Y esas cosas, o el teléfono. Entonces no. Generalmente no soy de cambiar mucho de cartera, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Me di cuenta que tengo varias carteras así lindas. Pero que ya casi no las uso. O sea, no es que nunca, nunca las voy a usar. Pero las uso muy, muy, muy poco. Ah, me olvidé de decir que sí. Difumine acá un poco porque... Para que no quede así tan como... No sé, mal. Si no queda... Siempre hay que difuminar. Ya saben cómo es. Ok. Ahora. Ahora la parte de acá. Abajo de la ceja. Voy a usar este color de acá. Que es súper lindo. En realidad no voy a usar cepillo para eso. Lo voy a usar. Siempre para esa parte uso el dedo. Mis dedos. Eso funciona bien. Así. Un par de cositas que les quería contar. Quiero comprarme una cámara para usar para bloguear más. Porque, o sea, para hacer los videos de sit down como este voy a usar, voy a seguir usando esta cámara. Pero para el tema de bloguear. Porque yo estaba blogueando. Me compré un iPhone hace poco. Y estaba blogueando con eso. Pero resulta que me quedo sin memoria, sin espacio, todo el tiempo. Perdón. Se me apagó mi cámara. Mi bella cámara. Les contaba. Me quedo sin memoria todo el tiempo. Entonces, por eso es que no han visto blogs últimamente. No han visto blogs para nada. Y es por eso. Me quedo sin lugar. Entonces estoy pensando en comprarme una cámara. Que voy a tratar de insertar una foto acá en el video. Así la pueden ver. Y bueno, sí, esa es la que me quiero comprar. No es, digamos, a mí me gustaría una Canon G7, creo que se llama Mark. Una cosa así, dos, no sé. Pero esas son muy caras. Son muy buenas, pero son muy caras. Y no hace falta que lo diga. No estoy en condiciones para un gasto así tan grande. Creo que sale como 600, casi 700 dólares. Lo cual en este momento no puedo hacerlo. Y un momentito porque me olvidé el pincelito para hacer la parte de acá abajo. Ya vengo. Ok, acá está. Este pincelito voy a usar para la parte que se llama Definer. Que vendría a ser así como, es como un delineador en la parte de abajo. Y es este color bien oscuro. Este marrón con un poquito de brillitos. Es un marrón bien oscuro. Con un poco de brillitos. Está interesante el color. Vamos a ver cómo queda. Entonces, por eso, como les decía, la economía no está para que yo me compre una cámara así muy cara. Así que, esta otra está un poco bastante más accesible. Está como 200 dólares por ahí. Y la otra, un segundito, tengo que acercarme al espejo. Debe ser porque no estoy acostumbrada a delinearme a la parte de abajo, pero me veo como rara. No sé, como media rara. Pero bueno, así es como queda. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Bueno, delineador de ojos. Así que bueno, por eso es que no han visto vlogs últimamente. Quería aclarar eso. Tengo otra cámara así de esas compactas, pero no sé dónde tengo el cable que la conecta a la computadora. Además que las últimas veces que la venía usando, en una Samsung, no me acuerdo el modelo, se me... Me estaba fallando, no sé, no funcionaba bien. Entonces, ah, para delineadores, déjenme que les cuento. Voy a usar este que siempre uso, el delineador, este Eye Booster de Physicians Formula. Este de acá, que ven usando este delineador desde, no sé, un montón de tiempo. Por eso es que... Perdón, que seguro voy a taparme el ojo ahora cuando haga esto. Por eso es que no han visto vlogs. Y los vlogs generalmente los hago en inglés, pero voy a empezar a hacer en español también. Me puse a ver, que nunca hago eso, me puse a ver en mi email de Gmail, de esta cuenta de YouTube. Me dice la gente que se ha suscrito. Y me di cuenta que estos últimos suscriptores, estos últimos días, al menos por lo que puedo decir por los nombres, son gente que habla español. Entonces, siempre he notado en general que mis videos en español muchas veces tienen más vista, digamos, que los videos en inglés. Así que, por eso quiero también empezar a vloggear en español, me parece justo. Es más, por ahí puedo hacer vlogs dos días a la semana y uno puede ser en español y otro en inglés. Seguramente eso es lo que voy a hacer. Ok, próximo, vamos a ver... Ay, voy a alejar un poco la cámara, me parece. Sí, no soporto verme así tan de cerca. Para las pestañas voy a usar esta The Super Sizer de Covergirl que está muy buena. Es accesible y queda muy, muy lindo. Ups, a ver, estoy tratando acá de acomodar el espejo. No quiero tirar nada. No, hoy no me voy a poner... Me encanta cómo queda la máscara de pestañas de Unique, pero... Es media difícil de sacar. Tiene las fibras que vuelan por todos lados a veces. No, no es que vuelan por todos lados. O sea, la nueva fórmula es mucho mejor. Pero al final del día sí veo así como algunas fibras en mi cara y bueno, es un poco molesto. Así que bueno, hoy... Me estoy haciendo... Me da risa porque me estoy haciendo maquillaje y todo, pero no es que voy a salir, no es que vamos a ir a una barbecue así de Memorial Day Weekend en otra casa. O sea, va a ser en mi casa. Con mi esposo y Lucas. Nada más. Así que me estoy haciendo este maquillaje más que nada por diversión para filmar un video y... Pues me saco una foto, salir un poco presentable. Y bueno, él ahora está tranqui parece, así que tengo el tiempo para maquillarme. Esa es otra cosa. Otra cosa que ha cambiado es que casi no me maquillo para nada. Nunca fui de maquillarme todos los días ni nada así. Pero ahora que está Lucas es como que menos todavía. Y pintarme las uñas... Y pintarme las uñas... Ni les cuento. Miren, acá tengo... Esperen un momento. Estos dos colores de acá... Me gustaría hoy pintarme con estos dos colores para hacer un... No sé, unas uñas medias patrióticas. Dudo que tenga tiempo, sinceramente dudo que tenga tiempo. No sé ni para qué los separé, pero bueno. Están ahí y me gustan. Están lindos. Este es de KB Shimmer y este es de Essie Shell Couture. Están muy buenos. Así que... Así es la vida. Así es la vida. Ah, y otra cosita. Y no sean, no tengan miedo de dejarme comentarios abajo. Me gustaría... Estoy... No estoy segura si le voy a cambiar el nombre a mi blog. Posiblemente puede ser que haga eso. No estoy segura todavía. Pero si tienen alguna idea... De cómo se podría llamar mi blog. Me gustaría... Que... Dejen un comentario con alguna idea. Porque si llego a comprar un... Un domain que se llama... Que es como... Así como... Vieron... A ver, cuando ustedes van a una página web. Por ejemplo. Para mi página de Unique. Yo compré un domain que es leslyunique.com. Entonces... Domain. Eso básicamente sería... No sé. Por ejemplo. Qué sé yo. El blog podría ser... No sé. Ah... Archimami... 83. No sé. Una cosa así. Sería como... La dirección de internet del blog. ¿No? Así que si tienen alguna idea... Déjenme algún comentario. Eso... Eso me gustaría más. No sean tímidos. Dejen... Dejen comentarios. No... Pasa nada. O sea... Voy a pasar una... Toallita de estas... La Shime. De... 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 Unique. Uy... Me quedan pocas. Ay... Me quedan poquitas. Eh... Porque esas sombras... Seguramente... Especialmente la marrón oscura... Debe haber... Me debe haber dejado... Hace un poquito de... 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 Color abajo. De... Uh... Sí... Dios mío... Tenía... Fallout... Como se dice... Menos mal... Menos mal... Que me... Como dije... La parte de la base... Y eso... Voy a apagar la cámara... Y después voy a volver... Para hacerme los labios... Que va a ser lo último... Eh... Lo último que me queda... ¿Ok? Así que... Los veo... En un minutito... Ok... Y acá estoy de vuelta... Me puse la base... El concealer... Y todas esas cosas... Antes de hacerme los labios... Les quería mostrar... Tres productos... Que no uso... Generalmente... Cuando hago así... Tutoriales de maquillaje... Pero que usé recién... Y me gustaron mucho... Uno sí... Ya lo he usado... Pero... Dos de estos productos... Creo que no... No los había usado así... Para... Para hacerme un maquillaje... Para... Para acá... Para YouTube... Les quería mostrar... Eh... Primero... Este... Foundation Brush... De Real Techniques... Y es una línea... Creo que es... Era como un set de tres... De tres así... Cepillitos... Eh... De unas chicas que hacen videos acá en YouTube... Eh... No recuerdo sus nombres... Pero... Muy bueno... Muy bueno... Lo usé recién para aplicarme la... La... La base... Muy bueno... Lo recomiendo... Después para las cejas... Usé... Siempre uso ese gel de Anastasia Beverly Hills... Y esta vez usé este... Brow Kit... De Elf... Ups... De este acá... Y viene así como con una... Como una pomadita... Y una sombra... Y muy bueno... Me gustó mucho... Me gustó mucho... Pensé que me iba a quedar... Raro... O feo... O algo así... Pero... Me gustó mucho... Y ustedes saben que Elf... Es súper súper barato... Y además es cruelty free... Así que... Muy bueno... Y otro producto que... No uso mucho... Pero sí ya lo he usado... Es este de... También de Elf... Y dice... Contouring Blush... En Bronzing Powder... Y... El Bronzing Powder... No... No lo uso... Porque... Ustedes saben que para el tema de... Contouring... Yo soy... Muy inexperta... Nunca... Nunca... Nunca he hecho contouring en mi cara... Para que se den una idea... Un día lo tengo que practicar... Y es... Me encanta... Tiene este... Este blush... Este rubor... Muy, muy lindo... Muy lindo... Muy... Con mucho color... Mucho pigmento... Y además que es súper accesible... Y este es el Bronzing Powder... Para las que saben hacer contouring... Esto está muy bueno... Muy bueno... Es... Súper barato... Viene así con un espejito... Además... La cámara... Así que bueno... Y ahora sí... Me voy a hacer los labios... Muy simple... Porque siento que me puse bastante maquillaje en los ojos... Así que voy a usar... Voy a usar primero este... El Lip Injection Extreme... Que es este... Así como este brillito... Que... Que te pone los labios así como más... Espojosos... Y después voy a usar esta... Sweet Cream Matte... De Jordana... Jordana Cosmetics... Me encanta... Me encantan estas... Sweet Cream... Matte... Me encantan... Durán un montón... Secan así mate... Están muy muy buenas... Así que... Yo me voy a aplicar esto primero... Ah... Ahora que estamos con el tema de labios... Algo que tengo ganas de... Comprarme... Y hacer una review... Tengo mucha curiosidad... Es algo que se llama Candy Lips... No sé si lo han visto acá en YouTube... Si lo buscan... Pongan... Review... Candy Lips... Lip Enhancer... Una cosa así... Y van a encontrar un montón de reviews... Y es... Es como una manzanita... Como una... Es parecido a ese... Ese... Ese cosito de plástico rojo... Fullips... Que yo... Tengo... Que hace bastante que no uso... Es algo así similar... Pero supuestamente... Va por los efectos... Que yo vi... Hace mucho más efecto... Que... Que esos... Entonces... Si quisieran así tener labios por ahí... Más grandes... Más sexys... Pero... No... Son como yo... Que yo no tengo dinero... Una para hacerme los fillers... Y otra que no me gustan las agujas... Así que... No... Me da cosita... Eh... Esa es como una supuestamente alternativa... Y tengo mucha intriga... Muchas ganas de probarlo... Y... Estoy con ganas de comprármelo... Ahora que viene mi cumpleaños... El mes que viene... Así que... Vamos a ver... Seguramente haga una review... En español... Y otra en inglés... Tengo muchísima... Muchísima curiosidad... De ver si realmente hace efecto... Porque los videos que he visto... Wow... El cambio es... Grande... Entonces... Tengo mucha mucha curiosidad... Vamos a ver... Eh... Me voy a beber... Ya veo que... No sé qué efecto me hará... Pero me voy a reír bastante... Cuando vea... Mis labios después de eso... Y... Ahora voy a aplicar... Esta la... El liquid lipstick... Digamos... Este color se ve así como un... Rosita... Tranqui... Pero después cuando... Lo pongo en mis labios... Queda como un... Rosa medio coral... Bastante fuertecito... Quería ponerme delineador... De labios hoy... Pero no tengo ningún color... Que me haga juego con... Con esto... Así que... Bueno gente... Y acá está... Mi look finalizado... Estoy lista... Para ir a mi barbecue... De Memorial Day... Acá en mi casa... Pero bueno... Espero que les haya gustado... Este video... Y denle un like... A este video... Si quieren ver más videos en español... Me estoy divirtiendo bastante... La verdad... Filmando videos en español... Está bueno... Es como que lo había dejado de lado... Por... Bastante tiempo... Y... Y... Me encanta la verdad... Y... Especialmente al ver que... Veo que bastante gente... De la que se me está suscribiendo... Es gente que habla español... Así que con más razón... Tengo que... Seguir haciendo videos... En mi... Idioma... Así que bueno... Les mando un beso grande... No olviden de suscribirse... Y nos vemos en el próximo video... ¡Chao!